Hola que tal, soy Garra y en este video te voy a enseñar a cómo contratar YouTube Premium Familiar y bueno, antes de comenzar el tutorial quiero aclarar que la cuenta de YouTube Premium Familiar la puedes tener tú y otros 5 miembros de la familia, otros 5 amigos o otras personas quiere decir que 6 personas pueden disfrutar de YouTube Premium y bueno, yo voy a contratar YouTube Premium Familiar, te voy a compartir la pantalla y lo vamos a hacer en tiempo real para que tú también puedas contratar YouTube Premium así que vamos al video ok, para contratar YouTube Premium Familiar vamos a abrir YouTube y vamos a hacer clic arriba a la derecha para que veamos nuestro perfil aquí vamos a hacer clic donde dice obtener YouTube Premium entonces aquí nos aparece la opción para obtener YouTube Premium pero esta es la cuenta individual nosotros vamos a hacer clic acá abajo donde dice o ahorra dinero con un plan familiar aquí vamos a hacer clic donde dice obtener el plan familiar ok, quiero aclarar que esta parte que se ve toda la pantalla negra es como una forma de YouTube de proteger tus datos porque aquí se ve el método de pago y la cuenta bancaria y bla 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 y entonces el grabador de la pantalla pues no puede ver esto entonces pum, YouTube se lo pone todo negro pero pues se entiende más o menos y ustedes van a ir haciendo el video o sea, van a ir haciendo el tutorial, viendo la pantalla y pues siguiendo los pasos ¿no? que es muy intuitivo, nada más deben de ver dónde están las opciones bla 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 y así y vamos a seleccionar el método de pago aquí está mi tarjeta de débito en este caso yo lo voy a cambiar y voy a poner el método de pago del saldo de Google Play y pues ya, ya que seleccioné este método de pago voy a hacer clic acá abajo donde dice comprar ok, para finalizar la compra tengo que poner mi huella digital o usar la contraseña en este caso voy a poner la huella y listo, dice comparte tu suscripción a YouTube Premium ahora debes crear un grupo familiar para compartir YouTube Premium y otros servicios de Google con hasta 5 miembros de tu familia aquí voy a hacer clic en continuar y aquí dice invita a familiares como administrador de la familia puedes invitar hasta 5 miembros de la familia que deben vivir en tu casa y tener una cuenta de Google para unirse los miembros de tu familia verán tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu foto de perfil aquí vamos a hacer clic en continuar y aquí es donde vamos a agregar a las personas ok, y lo que sigue es agregar miembros de la familia o agregar a tus amigos que se van a unir a tu cuenta de YouTube Premium Familia pero a mi me ocurrió un bug o un error aquí en el celular no se pueden agregar o sea, les pongo el nombre de las personas que quiero agregar y no se puede entonces decidí hacerlo en la laptop, en la desktop y aquí si se puede entonces yo aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link donde que empieza con families.google no se que ahí van a invitar a los miembros, le van a dar clic donde dice invitar a un familiar después van a poner el correo de Gmail, después les va a llegar un mensaje a esas personas que invitaron por correo o sea, les va a llevar un correo, ahí le tienen que aceptar y ya está vean, en este caso yo invité a esta persona, se la mandé a él, a él, a él, a él y solo esta persona lo aceptó le llevó el correo, bla, 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 y yo soy el administrador entonces ustedes le van a dar clic aquí donde dice invitar a un familiar y aquí van a poner el correo y después van a dar clic bla, 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 bla y enviar y esto ha sido todo, así es como obtenemos YouTube Premium Familiar yo creo que van a tener muchas dudas, muchas personas entonces quiero que abajo me dejen los comentarios si tienen dudas y si puedo se los voy a aclarar en otro video por acá te voy a dejar otro video que tal vez te pueda interesar y aquí te voy a dejar el botón para que te suscribas si es que este video te ayudó y pues nada, espero poder aclarar tus dudas que tengas y nos vemos en el próximo video